¡Hola mis picuditas! Bienvenidos una vez más a este nuestro canal, yo les doy la más cordial bienvenida como en cada uno de mis videos y pues esta vez les traigo un video reseña, ya que les voy a hablar acerca de una plancha para el cabello que como ven, miren que bonito me dejó el cabello, no tengo frish que es lo que más me gustó y pues bueno, estoy hablando de la Diamond Professional Styling Iron de Irresistible Me, por aquí les voy a dejar la página antes de empezar este review, quiero decirle que no estoy afiliada a esta compañía simplemente me mandaron la plancha para que yo la probara y diera mi opinión personal aquí con ustedes en un video así que mis picuditas, vamos a ver la plancha como viene viene en esta cajita negra, muy dura, muy bonita, la verdad, ahí tiene las iniciales de la página abrimos la cajita y dentro viene la plancha muy bien acomodadita la verdad, están bien bonitos los empaques de este lado trae las características de la misma y ya dentro, lo primero que vamos a ver es el instructivo como cada uno de los productos que ellos manejan y pues ahí puedes encontrar las características de la plancha y los cuidados esta plancha es profesional por si la quieres utilizar solamente para uso personal o por si eres estilista, la verdad que está muy buena y bueno, ya al sacarla mis picuditas viene así con el cable muy bien enredado este cable está súper largo mide 2 metros y gira 360 grados para que tú estés más cómoda al utilizarla y pues no se te enrede y ya la plancha viene así trae una pantalla LED donde tú puedes mirar la temperatura a la que vayas a estarla utilizando y como ven es de color rojo trae el nombre muy bien y de esa parte, estas marquitas son marcas frías para que tú puedas agarrar la plancha sin que te vayas a quemar aquí está la pantalla LED para ver tu temperatura calienta muy rápido yo creo que no tarda ni un minuto medio minuto yo creo cuando ya está súper caliente esa es una buena ventaja y pues esta está hecha con tecnología de diamante está súper ligera no pesa nada las placas son de cerámica con partículas de diamante y de turmalina que hace que tu cabello esté sano, brilloso y sin frizz a la hora de plancharlo también como ven miren las placas son flotantes y esto es para que tú puedas rizar tu cabello y plancharlo si lo deseas con más facilidad también también tiene ya les dije que el cordón está súper largo los botones los tiene por dentro de la plancha el del prendido y apagado y para subir y bajar la temperatura como ven está hecha de un material muy bueno y súper ligero ya les había comentado aquí está el cordón también que les digo que gira 360 grados la verdad está muy muy buena muy práctica aquí está la página donde la puedes conseguir y también tiene un sistema de apagado automático y se apaga a los 30 minutos de que ya no la estás utilizando y esto es para evitar algún accidente y así es como se mira la verdad está muy muy llamativa y quiero que sepan que que no necesitas estar planchando tanto el cabello y te queda súper bien y vamos a ver cómo es como yo lo estoy utilizando ya la tengo aquí ya la aprendí miren ahí está vamos a comenzar lo primero que yo voy a hacer mis picuditas para planchar mi cabello va a ser utilizar un protector de calor voy a cepillar voy a cepillar el cabello y después voy a empezar a agarrar mechones delgaditos no tan largos y voy a empezar a plancharlo uno por uno la verdad parece como que ni tengo una plancha ya que está muy ligerita y pues estoy planchando así poco a poco tengo poquito cabello y lo tengo delgadito por eso es que no dejo tanto la plancha pero miren la verdad que queda súper lacio desde la primera pasada chau chau Gracias por ver el video 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 De muy buena calidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video No olviden darle like, comentar, compartir el video si es de tu agrado Y nos estamos viendo en otro video Chao Gracias por ver el video